Hemos visto cómo en el Congreso de los Diputados se ha protagonizado el mayor acto de corrupción posible, política y de traición al conjunto de los españoles. Un acto de traición protagonizado por el gobierno socialista, de la mano de todos los enemigos de España, separatistas, la izquierda, herederos del terror, que todos ellos han volado por los aires nuestro Estado de Derecho. Han dicho que hay españoles de primera y que hay españoles de segunda, que la igualdad que estaba consagrada en nuestra Constitución, y que es algo por lo que peleamos todos, pues que eso era cosa del pasado. Claramente, estos movimientos de Pedro Sánchez y de todos sus socios, fijaos que los han intentado camuflar de grandes palabras. Salvador Illa, el Partido Socialista, ha repetido por activa y por pasiva que la ley de amnistía era un acto de reconciliación, que venía a normalizar la convivencia política, social e institucional en Cataluña, porque no han tenido cuajo para decir lo que verdaderamente es la amnistía, que es un proyecto de ley que, como he dicho, pone patas arriba a nuestro Estado de Derecho y que para lo único que ha servido es para beneficiar a los de siempre y para tener atornilladas sus posaderas en los puestos de poder, ya sean en el Gobierno de la Nación o en los parlamentos regionales, como es el caso de Illa, de Puigdemont y de toda la banda de delincuentes. Pero fijaos que este gran acto de corrupción y traición al pueblo español pretenden que suponga un borrado de esos nefastos y dramáticos delitos que cometieron en 2017. Unos delitos que no solo fueron, y no son poco, cometer un golpe de Estado e intentarnos robar parte de nuestra patria y hacernos sentirnos extranjeros en nuestra propia tierra, sino que robaron el dinero de todos vosotros. Utilizaron el dinero que os expolian a impuestos para destinarlo a su agenda separatista y a pagarse sus fiestas en Bruselas o allí donde estuvieran los golpistas o separatistas.